Tres astronautas de la NASA y un cosmonauta de Roscosmos han viajado rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave de Dragón en la octava misión de SpaceX para la NASA. Así, han despegado este lunes sobre un cohete Falcon 9 de SpaceX desde el complejo de lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy de la Agencia de Florida. Una vez en órbita, la tripulación y el control de la misión SpaceX en California monitorearán una serie de maniobras automáticas que guiarán a Dragón hasta el puerto orientado hacia adelante del módulo Harmony de la estación. A su llegada, los miembros de la tripulación serán recibidos dentro de la estación y realizarán varios días de actividades de traspaso con los astronautas salientes de la misión de SpaceX Crew-7 de la NASA. Así, los miembros de Crew-8 llevarán a cabo nuevas investigaciones científicas para prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja y beneficiar a la humanidad de la Tierra. Los experimentos incluyen el uso de células madre para crear modelos organoides para estudiar enfermedades degenerativas, estudiar los efectos de la microgravedad y la radiación ultravioleta en las plantas a nivel celular y probar si el uso de manguitos de presión en las piernas podría prevenir los cambios de líquido y reducir los problemas de salud de los astronautas.